Hola, buenos días. Bienvenido a SerenityMarkets.com. Le habla José Luis Cárpatos y de nuevo, pues a la vuelta a las cotizaciones en Europa. Una Europa que recuerden que ha estado cerrada desde el jueves pasado. Estuvo cerrada viernes y también ayer lunes, con lo cual nos va a costar un poquito arrancar. De momento estamos con subidas moderadas, no es gran cosa. En Estados Unidos lo mismo, subidas muy pequeñitas. En divisas no hay gran movimiento. En todo caso, pues destacar el euro, que se encuentra algo débil, a 1,1247. Se sigue aproximando a la zona de soportes. Los bonos con bajadas moderadas, 17 puntos baja el boom. El oro baja 0,25 y el petróleo sube 0,82%. Hay que recordar que ayer sí hubo sesión en Estados Unidos y el petróleo fue el protagonista indiscutible con esta fortísima subida que vemos aquí muy claramente en el gráfico de una hora. Ahora, esta subida se produjo por la decisión de Estados Unidos de eliminar las exenciones a la compra de petróleo iraní. Hasta ahora, Estados Unidos había impuesto unas sanciones LAI a Irán, ya que muchos países sí que tenían permiso para comprar, pero durante este fin de semana decidió que ya nadie va a tener permiso para comprar. Claro, evidentemente, una medida sí, pues ha disparado el precio del petróleo. Hay expertos que dicen que esto puede llevar al petróleo a 80, no se sabe, pero desde luego que va contra los intereses del propio Trump, que lo que quería era que el petróleo bajara. Es lógico que tras estas medidas, pues esté subiendo. Ya había roto la media de 200 y bueno, pues sigue en tendencia alcista de momento bastante fuerte. Habría que buscar ya retrocesos de Fibonacci para ver dónde puede estar el siguiente objetivo. Y ya está superando el del 61.8%, así que ya habría que buscar el del 76 y pico, que yo tengo redondeado al 78, pues en la zona de 70 más o menos, con soporte a la altura de la media de 200. Así que el petróleo protagonista ayer hizo subir al sector de energía en Estados Unidos, pero no fue suficiente para que la sesión terminara al alza en Wall Street. Fue una sesión de la basura, a la que yo no le haría mucho caso, no hubo gran movimiento. Las crónicas dicen que los operadores estaban esperando al diluvio de resultados empresariales que vamos a tener esta semana. Publican casi un tercio de las compañías del SP500 durante la semana y todo esto va a provocar bastante movimiento. Pero a mí me parece que la clave estuvo en el volumen. El volumen fue el más bajo de todo el año 2019. Ahí queda eso. Es decir, que los americanos también se tomaron fiesta ayer, aprovechando que Europa estaba cerrada y que la mayoría de grandes plazas estaban cerradas, pues los americanos se tomaron fiesta ayer. Así que con este dato del volumen, el peor del 2019, no haría ningún caso. La resistencia sigue estando en 2950. Muy claramente, vamos a ponerle soporte aquí a la altura del Qiyun en 2859. El Nikkei ha terminado subiendo 0,19%. Y China, ojo, porque lleva dos días a la baja. Ayer bajó con mucha fuerza, cerca del 2%, y hoy está bajando alrededor del 0,4%. Motivo que los operadores chinos consideran que tras la oleada de buenos datos macro que hemos tenido últimamente, el gobierno chino podría frenar las medidas que ha tomado precisamente para conseguir esa recuperación. Importante a tener en cuenta. No ha habido datos durante todos estos días de Semana Santa ni ninguna novedad sobre el otro gran tema que preocupa a los mercados, que no es otro que el del acuerdo comercial entre China y Estados Unidos. Todo ha estado muy parado. Y desde el punto de vista técnico en el futuro del DAX, pues nada, ya advertimos que si se rompía este pico de aquí, pues la señal alcista era de campeonato. Y ahí está, pues sigue su curso, sin mayor novedad. Hay que echar retrocesos de Fibonacci también para ver dónde pueden estar los siguientes objetivos. Ahora mismo estaríamos justo encima del 61,8%. Y podríamos tener algo de resistencia. Nada más, mercado bastante tranquilo, un poco intentando retomar el pulso, en una semana donde los resultados serán los que den el verdadero movimiento. Gracias y hasta luego.